Vieja pared del aragán, sombra fue mi niña de señal de mi niñez y de esplendor, la vida fue mi niña de señal, cuando temblando de amor es primero, con tu esperanza dentro de mi alma, yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así, cantaba así, cantaba así, que me entieras de, y en la vieja pared, solo entiende mi amor, tu humilde caricia, es como el cariño, primero y querido, que siendo el mar del vacío, el padre no te va, el cuadra no te da, y tu luz como aquel, y todos los años, los flores de nace, haces que no muera, mi primer amor, pasaron los años, y vistes en gracia, yo vengo a contarte, de mi vieja pared, así aprendí, que hay que fingir, para vivir, de gente, de gente, que amor y ser, mentiras son, y del dolor, se frí mucho da, hace todo y Playtu, si es,nie en gracia, yo vengo la mano, vieja pared, vorne en el trío, se acerco a vos, mi vieja pared, madre de gente, repugnadiante, que eres de el viejo nacer, La vieja pared, su origen y un de amor, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. La vieja pared, su origen y un de amor, su humilde caricia, es como el cariño, su humilde caricia, es como el cariño, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. La vieja pared, su origen y un de amor, su humilde caricia, es como el cariño, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. La vieja pared, su humilde caricia, es como el cariño, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. La vieja pared, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. La vieja pared, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. La vieja pared, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. La vieja pared, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. La vieja pared, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. La vieja pared, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. La vieja pared, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. La vieja pared, su humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé.